bienvenidos a esta nueva edición de su programa consultorio negocio los saluda mauricio rafael asesor legal de la cámara de comercio de lima en esta oportunidad vamos a tratar algunos elementos básicos que caracterizan al contrato de locación de servicios para poder evitar controversias laborales responsabilidades y sanciones que pudiesen haber por parte de la superintendencia nacional de fiscalización laboral sunafil o también por parte de la superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria sunata la locación de servicios está regulada por los artículos 1764 y siguientes del código civil en ellos se establece que por el contrato de locación de servicios el locador se obliga a prestarle servicios por cierto tiempo o por un trabajo determinado todo esto a cambio de una retribución el locador no figura en planilla por cuanto no tiene la condición de subordinado o dependiente por tanto respecto a los derechos de los beneficios laborales no existen por otro lado el contrato puede ser verbal o por escrito según lo acuerden las partes sin embargo de preferencia se recomienda que sea por escrito donde conste la identidad de las partes los servicios a prestar los honorarios que se van a pagar y el plazo del contrato entre otras condiciones respecto a su duración el artículo 1768 del código civil establece que el contrato de locación de servicios tendrá un plazo máximo de seis años si se trata de servicios profesionales y de tres años en el caso de otra clase de servicios si se pacta un plazo mayor el límite máximo indicado sólo puede invocarse por parte del locador en cuanto a la retribución que presta el servicio percibe honorarios por el monto y en la oportunidad que ha sido acordado por el comitente y el contratista por último el locador sólo emite el recibo por honorarios electrónico donde consta el monto de los honorarios que son pagados y las retenciones del 8% del impuesto a la renta de cuarta categoría de ser el caso para mayor información puedes comunicarte al teléfono o correo electrónico que aparece en pantalla conmigo será hasta una próxima oportunidad